Gracias, buenos días, es decir, Raquel Mejía, un gusto saludarle a todos nuestros televidentes ubicados en el Instituto España Jesús en Mía Selva, de la colonia Kennedy. Como podemos observar en estos momentos, ya se han abierto los portones de este centro educativo y de esta manera ya oficialmente inician el año electivo los estudiantes motivados en este año 2020 con nuevas metas, con nuevos propósitos para lograr sus metas académicas en este 2020. Es por ello que vamos a dialogar rápidamente con los estudiantes que van ingresando porque vienen contentos de iniciar este año 2020. ¿Contenta para iniciar clases? Sí. Bueno, ¿motivada para iniciar clases? Sí. Bueno, ¿contenta? Sí. ¿A iniciar clases alegres? Sí. Bueno, también los padres de familia, mire, andan dejando a sus hijos. Sí, aquí andamos dejando a sus hijos. El primer día es, bueno, motivarlos. Motivarlos para que ellos pues se superen y sean unas personas para bien del país, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Mire, también acompañan los padres de familia a sus hijos en el primer día de clases acá en el Instituto España Jesús en Mía Selva. Importante, más de 12 millones de hondureños que están matriculados en el sistema educativo público inician hoy clases en este año 2020. Y acá en el Instituto España Jesús en Mía Selva, uno de los más grandes de la ciudad capital ubicados en la colonia Kennedy, los padres de familia han venido a dejar a sus hijos hoy cuando los portones de este centro educativo se han abierto de manera oficial. De esta forma, queda ya inaugurado el año lectivo correspondiente a este año 2020, cuando hacen su ingreso padres de familia, estudiantes, maestros y de igual forma autoridades de este centro educativo. Junto a Gerson López, vamos a una pausa comercial. No nos cambia, ya venimos con más información a través de Hable como habla Matutino. Pausa, ya volvemos.